Bueno, el proyecto surge porque aquí en Vite tenemos desde hace 11 años un programa que se llama Envejecimiento Activo y Saludable, Cuidando al Cuidador. Y tomando esa base de personas que han acudido a los talleres, pues observamos que mucha gente que viene a las clases vive sola o se siente sola. Y también, aparte de eso, como trabajadora social en la zona de Vite, y bueno, y Galeras también, que también viene gente de Galeras, pues tuvimos varios casos, dos casos en concreto, de dos personas mayores que murieron en casa y que no se enteró nadie. Los vecinos se enteraron, bueno, pues a lo que es típico, pues porque no la ven a la persona, en otra ocasión porque murió en la galería y había insectos, casi dijeron que es raro. De esas veces que, bueno, pues que no hay relación vecinal y que la gente, aunque tenían control, pero no demasiado exhaustivo. Y decidimos, pues con la gente que viene, digamos, a padrinar o a madrinar personas que quieren, que son vecinas, que tienen relaciones vecinales normalizadas, que se conocen de los cursos, pues madrinas y padrinos de las personas que viven solas. También es verdad que hay personas que viven solas, que se han captado en la consulta de aquí en el centro de salud y que personas que vienen a los cursos se han hecho madrinas de ellos. Pero bueno, como está, queda todo en el barrio. Entonces la idea esta no es voluntariado, es que las personas de vecinos, del barrio o de la zona, sería como unas relaciones vecinales como en los pueblos o como en los barrios antiguamente, que más o menos nos vamos conociendo y vamos interrelacionando y nos vamos ayudando como vecinos. Esa ayuda, ¿cómo se materializa? Bueno, pues se materializa, por ejemplo, que una vez a la semana se llaman por teléfono, quedan o no quedan, si quedan para un café, para ir al teatro, para ir al cine, para pasear, o, por ejemplo, que tengo que ir al médico de cabecera o a la enfermera o a un profesional, o tengo que ir al médico y no tengo compañía. Pues la vecina o el vecino acompaña, pero es así de simple. Y entonces empezamos en enero, claro, llevamos un recorrido de seis meses, muy poquito, y tenemos diez personas, pero vamos, seguimos trabajando el tema y como es una experiencia piloto lo queremos seguir haciendo. Y de hecho yo ya tengo captadas doce personas desde enero aquí, que no están en los cursos, que han venido aquí a la consulta, o bien del médico o de la enfermera, a mi consulta sobre todo, tengo ya diez o doce personas que viven solas o se sienten solas, porque a veces la gente vive con alguien, pero se siente sola. Imagínate, pues, se da mucho el caso en los matrimonios que son muy mayores, mayores de setenta, de ochenta, que claro, cada uno tiene su enfermedad o sus dolencias y entonces se cuidan uno al otro, pero a veces uno de ellos pierde lo que es el nivel cognitivo y entonces la otra persona que está acompañando se siente sola, por supuesto. Ese es un caso así que sí que trabajamos. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, lo hicimos porque realmente las personas que viven solas o se sienten solas es un, digamos, un riesgo sociosanitario, porque la soledad acarrea enfermedades, pues, depresión, ansiedad, problemas circulatorios, problemas de personalidad, problemas de movilidad incluso. Es decir, que fue un poco interrelacionar lo que es lo social con lo, digamos, de diagnósticos de enfermedades y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto como prevención de la dependencia, la cronicidad y prevención de la soledad. Sería un poquito el resumen. Nos vamos a conectar, que eso no lo hemos hecho, vamos el año que viene y a ver si después de las vacaciones, en septiembre, octubre, con las farmacias, con los supermercados, con las tiendas de barrio, porque también es un elemento, aparte del centro de salud, que sí que controlamos, que si vienen o no vienen, pues si no va a comprar el pan, si no va al paseo diario, si no la veo en la farmacia, sobre todo, también, que no va por la medicación. Son sitios muy importantes en un barrio para detectar este tipo también de faltas. Y la verdad es que se están dando muchos casos últimamente, más de los que se desearían. ¡Gracias!